La verdad es una locura, o sea, sí te puedo decir que creo que el único momento como que tuve contacto con lo que estaba viviendo Fue justo bajándome del escenario de Comic Con, nos iban a trasladar me parece que para hacer la prensa Y de pronto nos metieron en una camioneta y yo colapsé, o sea, literal me hice chiquita, bolita y me puse a llorar como bebé O sea, como que en ese momento ni siquiera yo podía articular en palabras lo que estaba sintiendo Solo era, ¿sabes? Es eso donde dices, no sé por qué estoy llorando, pero espérate porque no Y ahora con el tiempo de distancia, ese momento tan peculiar que sentiste, o sea, ¿qué emociones puedes ahora como un poco ramificar que estabas sintiendo? ¿Era emoción, era miedo, incertidumbre? Era todo y era incredulidad y era acomodar un poco que estaba viviendo algo increíble